Nos encontramos con la profesora Yara Panduro Més, ella es directora de la Escuela de Bellas Artes, quien quiere hacer un pedido público para apoyo para un concurso que van a desarrollar el 23 de septiembre. Cuéntanos, profesor. Bien, nosotros en el marco del 61 aniversario institucional hemos organizado una serie de actividades, entre ellos hay talleres, diversos talleres, modelado, de máscaras amazónicas, hemos tenido nuestro salón de artes plásticas que hemos inaugurado en el Museo Amazónico, en la galería del Museo Amazónico. También vamos a tener a un renombrado acuadrista aquí en nuestra institución, también va a estar dando un taller también. Asimismo, vamos a tener el segundo concurso nacional de pintura rápida. Para este segundo concurso nacional de pintura rápida, César Calvo de Aranjo, nosotros hemos solicitado apoyo a diversas instituciones. Obviamente es que unas nos abren las puertas y otras pues también se nos cierran. Obviamente que uno hay que seguir gestionando, hay que seguir insistiendo, y desde un medio de comunicación pues quiero de pronto tocar el corazón del presidente del gobierno regional, que anteriormente habíamos conversado también con él, y nos había, bueno, se había comprometido en apoyarnos en este segundo concurso nacional de pintura rápida. ¿Usted ya ha solicitado formalmente con un documento y todavía no le responde? Sí, hemos solicitado, hemos ido a conversar con el gobernador, con otro artista más de aquí de la institución, y estamos a la espera de una respuesta positiva que esperamos alcanzar esta semana, porque el concurso es el 23 de septiembre y necesitamos para poder recibir a los artistas que vienen del interior del país, ¿no? Desde Tacna, Ayacucho, Puno, Cusco, Piura, Cajamarca, están viniendo a competir aquí en nuestra ciudad, están viniendo muchos del Callao, de Lima, bueno, y de aquí, de la región Loreto, claro, nuestros artistas tienen que sacar la cara por nuestra región. ¿Y qué es lo que está pidiendo usted, profesora? He pedido premios económicos y también algunos, que te digo, algunas cositas para cubrir también, como por ejemplo, poder otorgarles agua a los participantes. Logística. Claro, he pedido un poco de apoyo sobre eso. Entonces, y este evento, recordamos la vez pasada, venimos a conversar con profesor Javier Iglesias, porque usted estaba a través de licencia, y nos decía que ahora Loreto se está convirtiendo en un punto artístico. Antes era, todo era centrado en San Martín. Ahora se está, y con el evento que usted nos dice que va a venir a diferentes partes de la región, nos está confirmando eso. Y que bueno, entonces, a seguir con las gestiones, vamos a ver si ubicamos al gobernador, a ver de qué manera intercedemos para que puedan lograr este premio, y que Loreto tenga este renombre, que siga, digamos, siendo el foco de atención a nivel nacional en cuanto al desarrollo del arte. Así es, como lo vuelvo a repetir, están viniendo muchísimos artistas renombrados. ¿Cuántos? Muchísimos, son varios, ¿cuántos? Sí, estamos bordeando 180 en estos momentos de participantes de todo el país. ¿Para este evento de Viva Iglesias? Para este evento del día 23. ¿Si nos recuerda qué evento es? El segundo concurso nacional de pintura rápida, César Calvo de Araújo. O sea, éxitos, muchas gracias, y vamos a ver de qué manera podemos interceder. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las instituciones que gentilmente nos han venido apoyando. Esperamos una respuesta positiva de parte del gobierno regional de Loreto.